Buenas noches, ¿qué tal? El Consejo de Ferrol se suma a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España tras la muerte del expresidente Adolfo Suárez. Todas las banderas de los edificios institucionales ondearán a media alta y se suspenderán todos los actos institucionales previstos para las próximas horas. Una jornada en la que el alcalde de la ciudad de Ferrol a través de esa declaración institucional recordaba también el importante trabajo realizado por Adolfo Suárez en la transición española. Buenas noches, hoy es lunes 24 de marzo iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Nona Inés Vilariño destaca a Adolfo Suárez su capacidad para empatizar con la gente y su poder para transmitir la pasión para cambiar las cosas. Vilariño fue diputada dulce de la primera legislatura constituyente. El Consejo de Ferrol renovará el mobiliario del barrio de la Magdalena. Los nuevos bancos, jardineras, expositores, aparcabicis e incluso una fuente para emboaje costarán casi 135.000 euros. El número 14 de la revista del exceomo ya está en la calle. A partir del 5 de abril estará disponible para ciudadanos y turistas. Esta nueva edición contiene artículos de periodistas internacionales sobre nuestra Semana Santa. El alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rivarela, destacó en la jornada de hoy el esfuerzo y el compromiso de Adolfo Suárez, el expresidente que fallecía en el mediodía de ayer domingo. El Consejo de Ferrol se suma a los tres días de luto oficial decretado por el Gobierno de España. Las banderas de todos los edificios municipales ondearán a Bediasta y se suspenderán también los distintos actos institucionales convocados hasta la jornada del miércoles. Ferrol también recuerda el importante legado histórico y político dejado por Adolfo Suárez. La Corporación Ferrolana consensuaba esta mañana una declaración institucional para recordar al primer presidente de la democracia, Alfonso Suárez, que fallecía ayer en Madrid. En el documento leído por el alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, la Corporación ensalzó la figura de Suárez, una pieza clave en la transición española, un ejemplo de esfuerzo y de compromiso. Unha das figuras máis importantes da política española do século XX. Peza clave no proceso da transición a democracia do noso país, ejemplo de esfuerzo e compromiso ao longo da súa vida como español e como servidor público. Foi presidente do Gobierno de España dende 1976 ata 1981. O Gobierno español decretou en sinal de respeto a súa persoa e admiración a súa labor tres días de luto oficial. O Concello de Ferrol se suma así aos tres días de luto oficial decretado polo Gobierno Central. Durante estas jornadas, as banderas de todos os edificios municipales ondearán a media asta, llevarán un crespón negro e se suspenderán todos os actos institucionales en o Concello de Ferrol. A Corporación Municipal de Ferrol recoñece o importante papel de Adolfo Suárez González a favor da transición e das liberdades e dereitos que se consagran na Constitución de 1978. A Corporación Municipal de Ferrol subliña os valores de concordia, generosidade e sentido do Estado do que foi o primeiro presidente de España da actual etapa democrática, como principios que deben rexer a convivencia de toda a ciudadanía. A Ferrolana nona Inés Vilariño é unha das persoas que mellor conocía a Adolfo Suárez dentro e fora da política. Foi diputada da UCD en as Cortes Constituyentes en 1977-1979, despúes volvería a participar na primeira legislatura de 79-82. Hoxe recuerda como era Adolfo Suárez e o importante paso que deu para que as dous españas fueran solamente unha. A valentía de Adolfo Suárez, cando nos amedrentou frente a los golpistas en el 23-F e tamén lo que máis le costou en esta vida presentar su dimisión tras non obtener o respaldo de su partido. Nona Inés Vilariño formou parte do equipo da UCD que dirigía Adolfo Suárez. Foi diputada nas primeiras Cortes Constituyentes e na primeira legislatura do 79-1982. Tuvo a imensa fortuna de conocer al Adolfo Suárez político, pero tamén a la persona. Ese Adolfo era unha persona entrañable, que tenía unha enorme capacidade de comunicarse e de empatizar con a xente. De él destaca a súa capacidade de transmitir a todos a pasión por cambiar as cousas. E recuerda que unha dos seus momentos máis difíciles foi a legalización do Partido Comunista. O momento máis difícil da vida de Suárez foi a legalización do Partido Comunista, que foi tamén, eu creo, que a súa decisión máis audaz. Unha hombre valente que nos amedrentou ante os golpistas. Esta valentía de unha hombre, que en él, eu o interpreto así, se representou a dignidade de todo un pobo que non se doblega ante a forza. Eu tenho información suficiente para dizer que estaba disposto a morir antes de conseguir, de consentir, que aquella indignidade pudiese non somente prosperar. Unha persona cercana e cariñosa en lo personal. E un gran patriota de Estado, de fuertes convicciones democráticas en lo político, que nos deixa un importante legado. Eu, no terreno político, quero quedarme con seu legado, con o que eu creo que é seu legado. Nunca máis as dois Españas, e trabajemos todos por a concordia, que é a única maneira de que os países progresen. Tambén o presidente da xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, ha querido recordar en a jornada de hoxe, Adolfo Suárez. Ha dicho que o mellor homenaje que se le pode facer é insistir en a unidade democrática de España. Apuesta por buscar unha inspiración en a trayectoria do expresidente para afrontar as diferentes dificultades actuales por as que atraviesa neste momento o nosso país. O presidente da xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, tamén recordou hoxe a Adolfo Suárez. Feijo dixo de él que foi un modelo de político e de español. Unha vez que tivemos conhecemento do seu falecemento, nos embarga a tristura que lle embarga a calquera persoa de ben. A tristura porque hoxe morre un pai, un pai da política, un pai da España democrática, un pai da España das autonomías. En definitiva, hoxe morre un político cheo de grandeza, un político que ten que ser e debe ser un modelo para todos os políticos españois. Feijo trasladou o agradecimiento a Suárez desde diferentes perspectivas. Como europeo, porque mostrou ao mundo que se podía facer unha transición democrática, pacífica, inteligente e fértil. Como español, porque inaugurou unha historia diferente en España, que supuso a reconciliación definitiva de todos os españoles. E como gallego, xa que interpreta que o hecho de que o padre de Suárez naciese en Galicia le sirviu para entender a complexidade de España dentro da unidade da nación. Feijo considera que a trayectoria do ex-presidente é unha fonte permanente de inspiración e ha pedido aos políticos actuales recurrir a ella. A mellor homenaxe que podemos facer ao presidente Suárez é insistir na unidade democrática de España, insistir na unidade da España das autonomías, e insistir nesa grandeza que é a chave para vencer cualquier tipo de dificultade en España. O barrio de Magdalena contará con un novo mobiliario acorde con as directrices que marca a Dirección General de Patrimonio. Un novo mobiliario que incluye tanto os bancos, como as papeleras, aparcabicis, e incluso novos expositores e tamén unha fonte para moaje. O gobierno local já adjudicou unha empresa a instalación deste material por un importe que ronda casi os 135.000 euros. O gobierno de Ferrol dí hoxe un passo definitivo para normalizar o mobiliario urbano da zona centro da cidade ao adjudicar o contrato de suministración e montaje dos novos elementos que se instalarán no barrio de Magdalena. A junta de gobierno local encargou a empresa Global Urbanismo Integral a realización desta tarea que permitirá que as calles de la Magdalena cuente con un mobiliario acorde con os requisitos que establece a Dirección General de Patrimonio Cultural da Junta de Galicia para un entorno catalogado como bien de interés cultural. A homologación do mobiliario de la Magdalena aos requisitos legais tendrá un coste total de casi 134.500 euros. O lote incluye novos bancos dobles e sencillos, jardineras, aparcabicicletas, expositores e unha fuente en a plaza de Amboaje. Todas estas piezas se emplazarán en as calles peatonales Dolores, María, Magdalena, Galiano e Real. O Concello reutilizará os elementos que se retiren en outros sitios do município. En a superficie de la plaza de España hai dos pequenos locales que todavía non tenen uso. Uno de ellos, o gobierno local, quere convertirlo en unha oficina de turismo e outro, un espacio dedicado única e exclusivamente para os pequenos de la casa para que allí podan disfrutar, aprender e divertirse tamén ao mesmo tempo. Hoxe han sido adjudicadas as obras de acondicionamiento deste novo local por un importe de cerca de 162.000 euros. O Concello de Ferrol destinará a espacio cubierto para actividades infantiles de tempo libre, lúdicas e formativas o edificio de planta baja de la plaza de España situado máis próximo ao área de jogos. A Junta de Gobierno local aprobou hoxe a adjudicación á empresa Praze Servicios e Obras os trabajos de acondicionamiento deste imueble por un importe de máis de 160.000 euros e un plazo de ejecución de tres meses. O proyecto contempla a limpieza do interior tamén se realizará unha nova distribución máis adecuada para o destino que tendrá. As obras non afectarán ao aspecto exterior do edificio, excepto na modificación do acceso e a ejecución de unha rampa que permite o cumplimiento da normativa de accesibilidad. Este novo espacio cubierto de tempo libre para a infancia, que ayudará a dinamizar a plaza de España, dispondrá de dois aulas de máis de 50 metros cuadrados cada unha, zona para aseos e unha oficina. En total, 117 metros. O outro edificio de planta baja tamén vacío que existe na plaza de España se destinará a oficina de turismo. A portavoz do Grupo Municipal do PSOE, Natividad González Lazo, espera que Ferraz resuelva o máis pronto posible o expediente disciplinario abierto por a agrupación local socialista contra a portavoz socialista Natividad por desacato á dirección do partido e tamén de menoscabo a este órgano. Natividad González ha presentado varias alegaciones ao documento e asegura tener a conciencia moi tranquila e afirma que siguen trabajando desde o Grupo Municipal Socialista e velando por os intereses da cidadanía. A portavoz do Grupo Municipal Socialista, Natividad González Lazo, já presentado as alegaciones ao expediente disciplinario abierto por a agrupación local socialista. Un expediente en o que se le acusa de desacato á dirección local do partido e tamén de menoscabo á este órgano por non haber querido dimitir do seu posto de portavoz. González Lazo, que asegura tener a conciencia moi tranquila e que segue trabajando con o resto de concejales socialistas. Por certo, ninguno ha querido sustituirla ao frente da portavocía, facendo uso do direito que asiste a presentado varias alegaciones. É un expediente interno que está nos cauces internos e, bueno, eu facendo uso dos direitos que me asisten pois sí, he presentado mis alegaciones como é natural e iso non supone ni unha cosa ni a contraria, sino que, como digo, he hecho uso dos meus direitos e eu o que deseo é que o expediente se resuelva o antes posible e que se envíe ás instancias que teñen que tomar as decisiones. Natividad González Lazo, que non quiso desvelar o contenido de sus alegaciones, asegurou que os detalles das mesmas non aportan nada ao trabajo político diario que realizan na cidade. Agora espera que o expediente se resuelva con a maior celeridade por parte do Comité Federal do PSOE Madrid aunque non hai un plazo establecido. Que se hai alguén que cree que teñe razones justificadas para denunciar algunha actuación debe hacerlo. Eu iso o respeto, é que creo un estado democrático e de direito, pero tamén creo que cando alguén cree que non existen razones para que desa acusación tamén teñe que hacer uso deses derechos. Por tanto, non entra dentro dos márgenes legais e democráticos da sociedade en que vivimos, tanto no ámbito político como social. O Comité de Empresa de Masol Iberia foi o Oil que antiguamente era a empresa infinita renovable, se va a reunir mañana con o responsable de Sies Galicia. O objetivo deste encuentro que se va a celebrar inicialmente en el edificio administrativo da Junta de Galicia estará a conocer precisamente a la Junta de Galicia la situación por la que atraviesa esta empresa en la cual se han despedido a seis trabajadores a pesar de que se ha cambiado de dueños y que esta empresa ha recibido una importante inversión del gobierno gallego a través de diferentes tipos de ayudas. En este encuentro se analizarán además de los despidos el futuro de la planta asentada en el puerto exterior. El director de Sies Galicia Juan Cividanes se reunirá mañana a las cuatro y media de la tarde en el edificio de la Junta en Ferrol con el comité de empresa de Masol Iberia Biofuel antes infinitas renovables para analizar los últimos acontecimientos producidos alrededor de la firma como la cesión de uso de las instalaciones ubicadas en el puerto exterior de Caneliñas los seis despidos efectuados recientemente y las medidas que podría tomar el gobierno gallego en este conflicto. El comité de empresa se reunía la pasada semana con los tres grupos parlamentarios PSDG, AG y BNG que mostraron su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y anunciaba que continuará por la vía de la presión política y la movilización para defender los puestos de trabajo de la planta de Ferrol por lo que pedirá a Sies Galicia que defienda el dinero público invertido en su momento alrededor de 5 millones de euros. El comité quiere saber cuáles fueron los compromisos adquiridos por la dirección de la entonces Infinita Renovables a cambio de beneficiarse de ayudas públicas tanto de la Junta como del gobierno estatal. La Fegam asignará personal para estudiar los trámites para la devolución del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Atiende así la petición realizada por el Consello de Narón que realizaba hace tan solo unos días al máximo responsable de este organismo que nosotros que el también alcalde de la ciudad de Ferrol José Manuel Rey Varela. El alcalde de Narón José Manuel Blanco recibió hoy una respuesta del presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias José Manuel Rey en relación al escrito enviado el pasado 12 de marzo en el que el regidor naronés solicitaba a este organismo que iniciase los trámites para determinar los cauces legales que deberían seguir los consellos afectados por el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos para reclamar su devolución. El presidente de la FEGAMBA acaba de comunicar al alcalde que la Comisión Ejecutiva de la Federación acordó el 19 de marzo asignar personal de esta institución para el estudio de la problemática expuesta y esperar a las indicaciones realizadas por el Gobierno Central facilitando así a los consellos los trámites precisos a fin de recuperar aquellos desembolsos económicos sufridos en las arcas municipales. Hay que recordar que hace unos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos que aplicó entre otras la Comunidad Autónoma de Galicia suponía una flagrante vulneración de la legislación comunitaria. A raíz de ese fallo diversos colectivos y organismos públicos están ejerciendo su derecho a reclamar la justa devolución de las cuantías indebidamente percibidas por la Junta de Galicia. Vena Fene así se llama la primera guía de opción del Consello de Fene en la que podemos encontrar todas las actividades de las distintas asociaciones previstas para este año 2014. Esta guía viene a sumarse a la guía turística que presentó el Consello de Fene el año pasado. El sábado el Consello de Fene presentaba la primera guía de tiempo libre Vena Fene que viene a complementar el material divulgativo sobre los atractivos del Consello y que se inició con la guía turística presentada en agosto de 2013. En el acto estuvieron representadas asociaciones de vecinos círculos recreativos entidades culturales asociaciones etnográficas comisiones de fiestas la asociación de amas de casa y representantes en definitiva de casi todo el tejido organizativo de la sociedad civil de Fene. El objetivo es evidente divulgar un poquito todo lo que se hace en el Ayuntamiento de Fene que llegue más a los propios obviamente pues habitantes del municipio de Fene pero también a los ayuntamientos contiguos y de ahí pues que se haga un gran esfuerzo pues porque llegue a casetas de jurismo y centros de información de otros ayuntamientos aparte por supuesto del propio Fene donde se dejarán pues tanto en restaurantes cafeterías bibliotecas casa cultura y el propio ayuntamiento en una parte de la guía se plasman las actividades previstas para este año por las asociaciones de vecinos de Limodre Magalofes Perlio y Sillobre en otro de los bloques se habla de la programación prevista por la asociación de comercio cruceiro de Fene Aetna Río Bá de Maniños Asociación de Vikingo Río Castro de Limodre Felicia de Limodre y Hostadetas de Fene Bueno Fene estamos un poco pues intentando mejorar todo lo que tenemos que ofrecer sobre todo para conocer ya el año pasado pues sacamos una guía de turismo que tiene poca acción de permanencia será obviamente la misma durante unos años y ahora pues lo completamos con esta guía de locio pues que es la primera que se realiza en el ayuntamiento de Fene y que intentaremos realizar pues cada año una al menos mientras nosotros estemos al frente de este ayuntamiento La guía de ocio Benafene también incluye actos previstos por la Sociedad Cultural Recreativa y Deportiva Agarimo de Sillobre la Liga de Amigos de Barallobre O Pote de Maniños el Círculo Recreativo Deportivo de Perlío el Centro de Promoción Social de San Valentín y el Círculo Mercantil e Industrial Unidades de Fene Cuenta atrás para nuestra Semana Santa Ferrolana este fin de semana fue presentada por cierto la revista Exceomo que llega ya al número 14 una nueva edición en la que podemos leer algunos de los artículos escritos por los periodistas internacionales un trabajo que ha permitido era el último paso para conseguir la declaración de interés turístico internacional de la que disfrutaremos por primera vez este año 2014 La Semana Santa de Ferrol 2014 ya tiene publicada su revista oficial Exceomo que se presentaba que se presentaba el pasado fin de semana en los salones del Hotel Carris Almirante la presidenta de la coordinadora de cofradías Meca Arcos destacaba que este año la revista es especial debido al reconocimiento de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional no sólo en las reacciones que se han tenido desde todos los ámbitos por la declaración de fiesta de interés turístico internacional sino en los reportajes que han hecho los periodistas que han estado aquí en la anterior Semana Santa para recoger lo que a su entender es la Semana Santa de Ferrol En el acto estuvieron presentes también las principales instituciones que han hecho posible un año más la publicación de la revista Exeomo que a partir del día 5 de abril podrá ser disfrutada por todos los ciudadanos y turistas que se acerquen a la ciudad de Ferrol Concello, Diputación y la Delegación Episcopal de Cofradías Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a vivir a Ferrol hace ya unos 14 años no conocía la Semana Santa y me sorprendió me sorprendió primero el espectáculo de ver todos estos tronos y cofrades en la calle pero eso dura poco tiempo pero lo que más te sorprende y te queda y persiste siempre es ver cómo la fe cómo la convicción cómo el compromiso de los cofrades de los serlanos se muestra orgulloso en la calle La Concejalía de Turismo de Ferrol destaca el potencial que ha alcanzado esta manifestación religiosa y su creciente repercusión en ámbitos como el cultural o el turístico la delegada del área Maica García resaltó la sobriedad y la disciplina de la Semana Santa en esta ciudad Ferrol no olvida a uno de sus vecinos más ilustres al pintor Segura Torrella los vecinos del ensanche tampoco por eso en la plaza dedicada a este pintor y vecino por cierto de este barrio quisieron recordarlo durante este fin de semana cuando de nuevo se vuelve a cumplir el aniversario de su fallecimiento la asociación de vecinos del ensanche volvió a rendir un año más un cálido homenaje al artista Ricardo Segura Torrella que nos dejaba hace ya 14 años el sábado se realizó la tradicional ofrenda floral en la que también estuvieron presentes miembros de la corporación de Ferrol y personalidades importantes del mundo de las letras y de las artes sabéis que desde la asociación de vecinos del ensanche hemos impulsado que este día sea también el día de nuestro barrio no podríamos coger mejor fecha para este objetivo el día en que homenajeamos a nuestro más ilustre pintor y bajo su sombra a todos nuestros vecinos con el fin de que este acto permanezca indefinidamente en la memoria de los que nos seguirán hemos decidido dar una nueva dimensión y proyectarlo hacia el futuro con ese objetivo con ese objetivo al acto también se invitó a una joven escritora que no tuvo la oportunidad de conocer en persona a Ricardo Segura Torrella se trató de Teresa Cameselle una reconocida personalidad en el mundo de la cultura que aportó una nueva visión sobre esta figura y sobre el inmenso legado que el artista homenajeado dejó para sus familiares y amigos son muchos años ya y sin embargo con la sensación que solemos tener con las grandes personalidades que parece que no se haya ido realmente que aún continúe entre nosotros volcando su arte con intensidad en el lienzo llenando telas con esos trazos coloridos y sorprendentes que asombran a primera vista y enamoran a segunda la banda municipal de Ferrol puso la nota musical a un emotivo acto que pretende reconocer todo el trabajo e importancia que tuvo Ricardo Segura Torrella para el barrio de Lensanchea y para toda la ciudad La plataforma para que Ricardo Carballo Calero tenga un día de las letras gallegas en el año 2015 quieren que sea esa fecha sigue trabajando mañana un nuevo acto a partir de las 8 en la casa natal del escritor Ferrolano ubicada en San Francisco en el barrio de Ferrol Bello allí habrá una concentración donde de nuevo a través de la unidad pretenden que la Real Academia Gallega dedique el día 17 de mayo del 2015 al escritor Ferrolano La comisión promotora para que el día de las letras gallegas del año 2015 sea dedicado al escritor Ferrolano Ricardo Carballo Calero ha trabajado de forma intensa en el último mes para que la Real Academia Gallega vote favorablemente una iniciativa que cuenta con el respaldo institucional del Consello de Ferrol Hay una cuestión puramente práctica no podemos hacer los esfuerzos que queiramos pero a proposta ten que ir a la Academia Galega y a la Real Academia Galega que ten que asumir lógicamente dedicar letras gallegas a Carballo Calero tenga que haber un mínimo de tres académicos o académicas que tal cosa plantese Mañana a las 8 de la tarde se llevará a cabo un acto en la antigua casa de Ricardo Carballo Calero en el barrio histórico de Ferrolbello con motivo del 24º aniversario de la muerte del escritor y precisamente por esta circunstancia la comisión promotora considera que se cumple sobradamente uno de los requisitos para solicitar el citado de reconocimiento O voto de mañán que cadra co cabo de ano do seu pasamento o 24º cabo de ano do seu pasamento hay un detalle que supone que conocedes pero que interesa resaltar que para que dedican letras gallegas a alguien ten que transcurrir canto menos dez anos dentro da súa morte va 24º e sempre nos gusta recordar que Carballo Calero foi entrou na Real Academia no ano 58 e foi académico toda a súa vida los cielos estarán en su mayor parte nublados con lluvias débiles e intermitentes las temperaturas sufrirán un descenso más acusado en las máximas principalmente en la mitad sur y los vientos por la mañana soplarán de componente oeste lluvias en ferrol todo el día con una tarde de intervalos de intervalos de nubes y claros tendremos temperaturas entre los 11 y los 14 grados y vientos moderados del oeste y noroeste en titulares vamos a recordarles otras noticias destacadas del día nona inés dilariño destaca a adolfo suárez su capacidad para empatizar con la gente y su poder para transmitir la pasión para cambiar las cosas dilariño fue diputada uced en la primera legislatura constituyente el consello de ferrol renovará el mobiliario del barrio de la magdalena los nuevos bancos jardineras expositores aparcabicis e incluso una fuente para emboaje costarán casi 135.000 euros el número 14 de la revista del exce homo ya está en la calle a partir del 5 de abril estará disponible para ciudadanos y turistas esta nueva edición contiene artículos de periodistas internacionales sobre nuestra semana santa pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy les dejamos con otra información con la deportiva que viene de la mano de Jesús Garrido nosotros volvemos mañana a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol ya saben que si quieren ver estas noticias pueden hacerlo en nuestra página web www.tebuferrol.es y si quieren ver otros de los programas emitidos pues también a través de nuestra página web en el canal de Youtube en la selección de programas nosotros volvemos mañana a las 9 buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!